Me presenté en el MIR en marzo de 2021. Muchos me preguntan por qué elegí el MIR y por qué elegí CTO. Hola, ¿qué tal? Me llamo Marco Rodríguez, egresado de la Universidad Federal de Amapá en Brasil. Elegí el MIR porque mi familia ya vivía aquí en España hace tiempo y porque una especialidad hecha aquí ofrece un gran reconocimiento internacional. Y CTO porque no se trata solamente de una academia con profesores, sino que te da la sensación de que perteneces a una familia. Lo que más me ayudó fueron los manuales que te dan los conceptos MIR de manera clara y fácil para comprender y memorizar hasta el examen.